Hola, en esta presentación introduciré los fundamentos para el control con realimentación visual en el plano de la imagen. Quisiera agradecer a mi compañero Juan Ernesto Solanes por sus útiles comentarios al respecto de esta temática. Los objetivos de la presentación son, por un lado, entender el problema de control con realimentación visual, en el que explicaremos en qué consiste y qué tipo de información dispondremos. Después pasaremos a relacionar puntos 3D con puntos en la imagen usando el modelo pinhole de la cámara y relacionaremos el movimiento de la cámara con el movimiento observado en la imagen del punto dado. Para finalizar obtendremos una ley de control y mostraremos unos ejemplos para ver cómo funciona. El planteamiento del problema es que disponemos de una cámara con movimiento libre, es decir, que podemos establecer una dirección de movimiento lineal y angular arbitraria del sistema de referencia asociado a la cámara y la cual queremos controlar a partir de sus velocidades lineares y angulares, que se representa por las flechas de color morado en la figura. Mientras que el sistema de referencia de la cámara a mover se representa con las flechas rojo, verde y azul. Pues bien, el problema a resolver consiste en determinar una ley de control para mover la cámara tal que la imagen que vea la cámara se parezca o sea idéntica, en un caso ideal, a una cierta imagen de referencia dada. Así pues, observamos aquí que la cámara inicialmente observa al objeto desde una posición. Sin embargo, dada una imagen de referencia, éste debería haber sido observado desde otra posición, la que se resalta con el borde anaranjado. La información de la que disponemos son ciertos puntos o características de la imagen que asociaremos a otros puntos de la imagen de referencia, que nos permitirá definir un error entre ambos. El movimiento que obtengamos con la ley de control debería generar una trayectoria como la línea punteada en rojo, tal que el error entre los píxeles tienda a cero. Por simplicidad asumiremos que conocemos la profundidad a la que está el objeto actual y el de referencia, que está asociado a la coordenada zeta del punto, como veremos. Y explicaremos también por qué está su posición. Un punto p en el espacio 3d definido por sus coordenadas x y z se proyecta sobre la imagen en unas coordenadas u y v. De forma ideal, esta proyección pasa por un punto de la cámara situado a una distancia f del sistema de coordenadas, que es la distancia focal. Aquí os muestro las fórmulas típicamente usadas para este tipo de modelos de cámaras, en las que los parámetros intrínsecos de la cámara son la distancia focal, las coordenadas del centro óptico uc y yc, así como los parámetros alfa que representan el ratio entre unidades del mundo y píxel. Este modelo puede usarse tanto para obtener un punto de la imagen a partir de un punto 3d como al revés, es decir, a partir de un punto de la imagen podemos obtener las coordenadas x e y minúsculas de un punto homogéneo, es decir, un punto que dependiendo de la profundidad zeta proporcionará unos valores de coordenadas u otros. Trataremos los puntos homogéneos como si fueran los puntos de la imagen, ya que se obtienen a partir de ellos. Ahora bien, si el sistema de referencia de la cámara se mueve con una velocidad lineal vc y una velocidad angular omega c, entonces las coordenadas del punto p con respecto al propio sistema de la cámara adquieren una velocidad. La expresión que muestro es en realidad bien conocida en el movimiento espacial y determina la velocidad de un punto que se observa desde el sistema de referencia de la cámara si éste se mueve a una cierta velocidad lineal y angular. Por tanto, dicha velocidad se observará en la imagen como las derivadas de los puntos homogéneos, tal y como se indica aquí. Como se puede apreciar, dichas velocidades tienen una relación lineal con respecto a las velocidades lineales y angulares del sistema de referencia de la cámara. Por tanto, podremos expresar las coordenadas homogéneas a partir de una relación lineal o lo que se conoce también como matriz jacobiana. En el ámbito del control por regulamentación visual, esta matriz también se conoce como matriz de interacción. Para cada punto de la imagen y dispondremos de una matriz jacobiana de dos filas y seis columnas relativas a las velocidades del punto en la imagen y por otro lado, las velocidades lineales y angulares respectivamente. Dicha expresión depende de las coordenadas del punto de la imagen, pero también de la profundidad del mismo. Esto es algo que discutiremos a continuación. En cualquier caso, comentar que para que la matriz jacobiana sea de rango completo necesitaremos al menos tres puntos, de lo contrario el problema es redundante. Mientras que si ponemos de más puntos el problema será un problema de regresión, ya que no podremos establecer un movimiento que satisfaga todas las restricciones de forma simultánea, salvo en un mundo ideal, lógicamente sin ruido. Tal y como se ha podido observar, la matriz de interacción depende de la profundidad a la que se encuentra el punto. Este es un valor que debemos estimar, ya que a priori no lo conoceremos. En cualquier caso se suele tener en cuenta dos aproximaciones. Una, las coordenadas de la imagen y la profundidad del punto observado y en la otra aproximación usamos las coordenadas del punto de referencia de la imagen y su profundidad. La segunda aproximación tiene la principal ventaja de que es constante, la matriz de interacción es constante, en tanto en cuanto el punto de referencia no se modifique. No obstante, una aproximación frecuentemente usada es precisamente usar la media de ambas matrices. El motivo lo justificamos a continuación. El movimiento inducido en el plano de la imagen de una rotación pura, por usar las características detectadas o observadas en la imagen, que es la que utilizamos en la primera de las expresiones, implica una corrección lineal que representa un movimiento, el movimiento que tiene los puntos rojos hacia los puntos azules, con las flechas en color rojo. Por otro lado, se puede ver que de forma similar el movimiento que causa el uso de la segunda aproximación, que es como se, es como se indica por las flechas azules, que sería usando los puntos de referencia. Ambos movimientos implican que la corrección realizará en realidad un desplazamiento y un giro, a pesar de que en realidad como he comentado, se trata de un giro puro, porque existe un acoplamiento entre las variables que están en la matriz de interacción. Por este motivo, la media de ambas aproximaciones, representada por las flechas en blanco, suele considerarse como una mejor aproximación, ya que al menos la corrección no tendrá este componente de desplazamiento que aparece en las otras dos. Un controlador proporcional sobre el error entre los píxeles detectados y los píxeles de referencia, permitirá converger de forma exponencial usando la pseudoinversa de la matriz de interacción. La convergencia está garantizada en las proximidades de la posición de referencia, se trata de una convergencia asintótica local, si conocemos z y z asterisco. En la práctica, la región de convergencia es razonablemente grande. Aquí he usado una notación compacta para representar las matrices de interacción que he mencionado anteriormente, que usan las medidas observadas y de referencia, si bien se podría haber usado también la pseudoinversa de cualquiera de las matrices de interacción de forma individual, lo que he comentado anteriormente. A continuación, muestro un ejemplo con las diferentes propuestas de control. Debajo, de izquierda a derecha, indico el parámetro controlador, así como los parámetros intrínsecos de la cámara, la posición 3D de cuatro puntos y la matriz de transformación inicial del sistema de referencia de la cámara y la matriz de transformación final a la que o que tratamos de desear alcanzar y que esta matriz de transformación final se usa para generar los puntos de referencia de la imagen representados con cruces en color azul. Tal y como se puede apreciar, la tarea consiste en alcanzar una posición de referencia que tiene en realidad un giro en el eje z de la cámara. Arriba observamos tres simulaciones diferentes correspondientes a el caso en el que usamos la profundidad de los puntos observada con la matriz de interacción LDS en la figura de la izquierda, mientras que la figura de medio se usa la profundidad de los puntos de referencia con la matriz de interacción LDS asterisco y en la imagen de la derecha se usa la combinación de amas, tal y como he explicado anteriormente. Se puede apreciar que para el primer caso la convergencia es exponencial y el movimiento realizado en el plano de la imagen es una línea recta. Me refiero a que es exponencial porque como se puede apreciar los puntos al inicio tienen un avance mayor y conforme se acercan a las cruces azul el avance es cada vez menos. Bien, en la figura de la derecha el movimiento realizado en el plano de la imagen es en realidad también una trayectoria circular, ¿vale? En realidad el movimiento realizado por el sistema de referencia de la cámara tanto para el caso de la izquierda como para el caso de medio ha implicado un desplazamiento de un giro, mientras que para el caso de la derecha sólo se requiere de giro, siendo por tanto esta la mejor de las tres opciones. Téngase en cuenta que para la obtención de los resultados que he presentado aquí hemos asumido que tenemos acceso al valor real de la profundidad de los puntos, mientras que en una aplicación real esto no tendría por qué ser así. Este aspecto junto con la detección de las características de la imagen, así como su correspondencia, quedan fuera del alcance de este vídeo. Ahora muestro los resultados de un ejemplo en el que se pretende realizar una traslación pura. Como se puede apreciar los puntos de referencia forman también un cuadrado, pero más pequeño, como si los puntos actualmente se observaran con un zoom. El objetivo del control por real limitación visual será alejarse para conseguir que lo observado se asemeje a los puntos de referencia. En este caso, las tres propuestas generan un desplazamiento lineal sobre el eje zeta de la cámara, siendo el caso usado en la imagen del medio el caso el que tiene un menor tiempo de convergencia, es digamos que esta aproximación ligeramente más rápida que las anteriores. Bien, en esta presentación he introducido el control cinemático con real limitación visual. En el siguiente vídeo explicaré cómo integrar este controlador en un robot manipulador. Muchas gracias.